Bienvenidos a Outlast en el capitulo pasado ya saben que estuvimos ahi arriba escapando del gordo y ahora vamos a bajar por este esta cosa que parece muy segura y vamos a bajar y esperar que nada pase abajo y que si el dios del videojuegos me quiere no vamos a encontrar al gordo horrible ok? ok que buena grafica ok mas alcantarillado hello hello que es esto? ok hace rato que no juego este juego me había olvidado lo tétrico que es y la verdad no recordaba que tan ala caballero jala ok bye me asuste por un gas había olvidado lo tétrico que es este juego holo hello ay 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 caballero caballero que hace estar haciendo hasta acá ah? yo solo vengo a periodistear ok? no me venga con su estupideces de saltar en mi cara ni jumpscare ni nada ok? ok? no sea mala onda hello hola encuentra la forma de salir de la alcantarilla ok oh menos mal que estaba cerrado porque yo ni por mi vida había sido allá ok estoy como tenso ok ok este es muy parecido al lugar en que estaba recién o no? vamos corriendo vamos corriendo sin mirar atrás porque atrás pasan las cosas horribles oh what the fuck ok vamos por aquí ok que era eso? oh que doctor? si esta muerto pero no se que doctor porque esta bien loco no se ay eres hermoso por dios que cara mas hermosa dame un besito ay cochita bonita que cochita mas bonita me voy de aca mejor que? tengo que ir para afuera? alo habia algo aca recien oye tipo es que estaba aca ven para aca ah no te escapes de mi perra que es eso? era el? alo ya sabes el trato yo me uuuh baterias en este juego encontrar baterias es como encontrar un oasis sinceramente caballero que se tiene aqui este? una bateria? ok no me sirve para nada eso ok bye por aqui? no por aqui no creo que teniamos que entrar aca no? ok ah muévete perro ok eehh que hago ahora? eehh que? ok hay que ir por aca ahhh me encargo de bajar en estos juegos osea odio bajar en estos juegos porque siempre en la parte de abajo siempre estan las cosas feas osea no es como que como que uno vaya bajando vaya a salir a la superficie ok bajando 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 oh porque esta tan rojo sangre oh que rico eehh baño que es lo que es ward? asumo que es baño bueno vamos por el lado de los hombres o por el lado de las mujeres ay por el lado de las mujeres porque yo soy bien femenino asumo que esta cerrado menos mal que esta cerrado ok ahhh que genial estar en una parte del juego donde no pasa nada osea estar tan estresado por el gordo feo recien hijo de su mamá ahhh yo puedo salir por ahi yo quiero salir por ahi yo quiero irme a mi casa yo quiero salir por ahi ahhh caballero se le cayeron las tripas tome tome sus tripas tome tome se le cayeron las tripas ok de nada jeje soy una buena persona ahhh ok uuuh me asusta ok en este juego me asusta todo pense que este era el gordo como que pense que este era la cabeza y este era el brazo ahhh cataratos me asusta en este juego ok vamos a seguir avanzando como si no hubiese pasado nada vamos a tomar agua ahhh ahhh que rico ok mas tripas siempre es bueno sigue las tripas decían sigue las tripas sigue las tripas decían es bueno sigue las tripas ehhh me perturba un poco que este todo tan tranquilo porque quiere decir que en cualquier momento va aparecer a shhh estoy hablando ahí habla cuando yo estoy hablando oh 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 que carajo aloo cerrado por su pollo ven por aqui ahhh me decía que me perturba las las como los lugares muy silenciosos porque esta claro que en algún momento va aparecer un tipo asi waaah y voy a salir corriendo como una bitch pero no quiero y ahora estoy encerrado en un cubito en el que se aparece algo te juro que me hago pipi ok tengo dos caminos que apenane nane tu saliste tu ok vamos por aqui vamos por aqui falle esta cerrado ahhh ahhh encima estoy gastando bateria ok tengo que gastar bateria yo no veo un carajo no veo un carajo aloo aloo yo solo vengo a periodistear no me maten para periodistear bien necesito estar vivo ahhh no sirve si estoy muerto ok ok voy a salir con una camara au pau que paso que paso que paso porque reclamas tanto ahhh vamonos a la mano izquierda para abrir fuuu hijo de su mamá y su papá y de sus abuelos ok no eso seria raro pero ahhh cual es tu problema porque bailas te crees mejor bailarín que yo? te crees mejor bailarín? pues yo bailo mejor mira ves? estupido y ahora que hago? ah había otra puerta ok ehhh bueno te dejo con tu baile se feliz vive la vida vive cachan no no puedo decir sponsors ok vive muchas cosas bye bye estupido me asustaste ehhh ehhh ok mejor ok contigo mejor ok este no parece el lugar donde me gustaría entrar a mi yo me quedo acá arriba nada más ok aló por qué todo es tan oscuro y feo por qué no es como mario bros que todo era con sol y y con que ya saben con estrellitas y cosas así ahhh no quiero entrar al agua por qué todo es tan tétrico en este juego ya salta chistito ok ehhh aló escucho pasos no me gusta eso no me gusta no me gusta no me gusta tengo mello tengo mello ay que hago me tiro ok ay estoy en el agua ah por aquí tengo mello tengo mello mucho mello ahhh ahhh aló que carajo estoy haciendo por aquí se pongo ahhh este tipo se va a parar hijo de su mamá ok no te pares no te ok te tengo en la mira ahhh ahhh vengo ahhh ahhh ok ahhh más agua de aquí vengo no no ok ehhh hola yo solo vengo a periodistear no aparezca ningún monstruito en el agua ok ok ay hijo de tu mamá ok todo bien todo está bien es solo solo un pedazo de de mocos ok ok todo está bien aló guardando ok por lo menos guardé ok aló aló tengo que cargar oh me queda una sola de batería ay dios ay lo bueno es que no me he encontrado gordo osea ese es el lado positivo hay que ver el lado positivo de la vida gordo gordo si estás aquí no estés ok ese es el plan ese es el trato creo no hay luz hay luz ok ok who eso hará todo es el ruido que? que? por que hay música? 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 me gusta esa música, me da miedo, ok, aló a ver, esperense, esperense un poquitín, esperense un poquitín llevo 11 minutos recién jugando ok, vamos, oye tu tipo, que estas haciendo aquí ah, estas escondido, de quien estas escondido, el gordo, ah, estas escondiendo tu fea cara ok, ay que horrendo eres, que horrendo, por dios eres, besito ok, vamonos, como que algo me estaba persiguiendo ahí abajo, pero no se que es, ok, vamonos ah, vamos a cerrar aquí, por si acaso para que no nos siga un carajo nada y vamos caminando por aquí se pegó esta cosa, ah, fuck, oh fuck, no, 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 que es eso, que es eso ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah Ok, todo está bien He logrado controlar la situación de manera Varonil Y controlada Ok, vámonos Eh... Oh, oh, oh Dejen de aparecer por ahí, ok DEJEN DE HACER ESO Boté babas encima ¿Vieron la baba que saqué de mi boca? Fue gigante, fue horrible Fue gigante como este laberinto Como el gordo Ah, ok Eh... Alo Ok, ahí no hay nada Oh, oh, oh Deja de... DEJA DE CORRER Me pone nervioso Alo Alo Ah, no veo un carajo Ah, ok Tengo que pasar sin ver nada Ah, ok Me voy a arriscar Lo bueno, lo positivo Es que eso no me queda un poco de batería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... Hello Oh, 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 oh ¿Qué pasó? Casi me muero Oh, 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 oh Ok, vamos a ver si encontramos batería o algo así Porque si nos queda una sola batería ¡Está cerrado! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Ah, ok, ¿de aquí no vengo? ¿De aquí? ¿What? ¿What? ¿De aquí no vengo? ¡Oh! Ok, cuando asusta un título de un video Cuando te asusta el título De un juego Es probable que debas dejar de jugar Ok, esta fue la parte de Outlast En la que avanzamos un poquitito Voy a avanzar de a poquitito en Outlast Porque no soy muy bueno para estos juegos Ustedes me preguntan mucho por qué es juego de día No es porque sea muy gay Y tenga que jugar estos juegos así De hecho sí, pero De noche no tengo mucho tiempo para jugar así que prefiero jugar de día Pero ya voy a poder cambiarme de casa porque Bueno, la cosa es que no puedo jugar mucho Porque como que grito y los vecinos como que dicen ¡Ey, no grites! Así que juego de día Así que no reclaman tanto Putos vecinos La cosa es que ya voy a poder cambiar Me voy a cambiar de casa y voy a poder gritar jugar de noche Y ya va a ser un poquito más tétrico el asunto Y va a dar más atmósfera Porque ahora estoy como... Bueno, si me da miedo ahora ¿Cómo me va a dar muchísimo miedo? O sea, ya no sé de qué estoy hablando Si les gustó, si les quieren que siga jugando Outlast Denle me gusta Suscríbanse si quieren Si no, no se suscriban O hagan lo que quieran Ustedes son libres de su vida Y pueden hacer lo que quieran Es un país libre Cuídense mucho, un abrazo gigante Bye bye Uno más Uno más Ja, 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 bitch Kenny, Kenny, corre, corre, corre